Ya están los participantes, cada uno con su hacha, como eran los nombres, que se dice el cargador con su vista anda, acá también con el participante, con su respectiva hacha. Y ya están preparados mejor, para el amor y guerra, para el amor y abra, para el amor y abra. Y ya están preparados mejor, para el amor y abra. Y ya están preparados mejor, para el amor y abra. Y ya están preparados mejor, para el amor y abra. Y ya están preparados mejor, para el amor y abra. Y ya están preparados mejor, para el amor y abra. Y ya están preparados mejor, para el amor y abra. Y ya están preparados mejor, para el amor y abra. ¡Gracias! 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 Si llegaste hasta aquí, de seguro te gustó el video. ¿Qué esperas? ¡Gracias! Y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y por qué no, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.